Porque si no, hola Youtube, buenas tardes, sigo saludando, que si no te aburrís después Ya lo notamos, que te ha hecho efecto un poco Claro, rosado, buenas tardes, hola, hola Buenas tardes a mi gente de Youtube, que empezamos ahora He puesto a grabar después de saludar un ratito y termino de saludar y enseguida empezamos a ver ¡Hola Estrella! ¡Hola! ¿Qué tal guapetona? Ya nos vamos a ver prontito, Estrella Un super beso, por cierto chicas, tenemos intensivo El sábado El segundo sábado de febrero, no me acuerdo que día es El segundo sábado de febrero hay intensivo en Valladolid y Zendina Manualidades Ahora que he oído a Estrella, la he visto, me he acordado Marife, buenas tardes, hola corazones, ¿qué tal estás? La vacuna la está haciendo efecto Te saluda Aitana, bien, hola Aitana Es que Aitana, voy atrasada en los comentarios y te leo ahora cariño Un beso muy fuerte, guapetona, que bien que estés con la abuelita hoy, vaya que suerte tienes, yo voy a estar con ella mañana ¡Qué bueno! Ángeles, me dice, gracias por su cumple... ¡Ay, cómo rueda esta silla! ¿Esta silla nueva? ¿De dónde habrá salido? ¡Nuria! Buenas tardes, dentro un beso muy fuerte ¡Ay, Natalia! Buenas tardes, hoy he estado pensando en ti, fíjate Ha sido telepatía, después te hablo ¡Ay, Mari Carmen Valverde! Un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, cariño Y mucho ánimo desde Valladolid Muchísimas... ¡Daitana y míos! Gracias Belén Ángeles Alvarado, buenas tardes Hola, hola, te estamos viendo Y a la vez en un consejo escolar dice, Natalia ¡Ay, madre! ¡Qué locura! Ángeles, que se me salta el comentario Buenas tardes, guapetona Hola, mi gente de Instagram Buenas tardes Bueno, y tengo unas pilas cargadas, no lo siguiente Tengo un sofoco encima, que no sé para qué me he puesto esto que es de lanita Y da calorcito, porque tengo mucho calor ¡Ay! Finagudo, hola ¿Qué tal desde Burgos? Buenas tardes Hola, Paqui Álvarez Hola, hola Creo que no me he saltado a nadie, ¿no? No Eh... Pamela Mi Pamela, guapa Chilena Un beso muy fuerte, corazón Alicia Buenas tardes Valle Soletana Estoy bien Y veo que tú también lo estás Sí Por fin Por fin Se me pasaron todos los maldes Hoy A las seis He respirado Aire puro He salido corriendo al jardín He hecho un chillido De esos como el que hice en Madrid Las que estáis aquí de... No sé si os acordáis Las que estáis aquí conectadas Que estuvisteis conmigo en Madrid No sé si os acordáis que hubo un día Mmm... Un día Por la tarde Yo creo un sábado por la tarde Creo que fue así Que tuve que salir afuera del hotel Y dar un chillido así como... De estos... Que me oyeron hasta la otra punta de Madrid O sea, para desahogarme de la presión Que además me lo estabais diciendo todas Vete, sal y chilla Sal y chilla Sal y chilla Y sal y chillé Pues así he hecho ahora Me he salido para afuera Chillado Y he dicho Por fin soy libre Begoña, Begoña Hola, hola Hola, Elena Sancho Hola, Elena Sancho ¿Eres Elena o eres Encarna? Mmm... Porque... Encarna el otro día Me saludo con tu móvil Y después en clase me dijiste No, si era Encarna Que yo no saludo Y yo Pues muy mal, Elena Pero creo que eres tú Si eres tú, dímelo Bueno, chicas Que... Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Voy a ver un poco de té Voy a beber un poco de té Qué bueno Buenísimo Y... Y os cuento Que estoy muy contenta De retomar esto De que os había abandonado Durante un montón de tiempo Unas semanas en directo Pero el jueves Ya sabéis que me vacunaron el... Me vacunaron el miércoles A... Pues cerca de las dos de la tarde Pero es que... Bueno Ya las otras dos veces Me pasó lo mismo Pues que estuve... Toda la tarde más o menos bien Pero ya a última hora de la noche Me empieza a dar el... El bajón Vamos, el bajón En la rechucho Y... Y en... Y ya después por la noche Me se me puso un dolor de cabeza Impresionante De ojos Un malestar terrible Una presión en el pecho Muy grande Y estuve todo Todo el día siguiente Pero fatal Bastante peor Que otras veces Pero bueno Yo sabía yo que Más o menos Por las otras experiencias Era cuestión de un día Y ya está Y así fue ya el viernes Por la mañana Todavía andaba un poco mal Pero bueno Ya... Ya por la tarde Fui persona Estuve en clase Con mis chicas presenciales De los viernes Y... Y todo perfecto Sábado curso También presencial Fenomenal Fenomenal Con mis chicas También de los sábados Y... Y nada Hoy aquí Con mis chicas Online De los lunes Y de los jueves O sea que Que más puedo pedir Ahora sí El fin de semana He currado como una negra De verdad Ya os digo Que como una negra O sea que ahora ya Me puedo dedicar a vosotras A haceros caso A pasaros un montón De cosas que tengo que pasaros Que os pasé la semana pasada Algo pero... Pero todavía no ha podido ser Entonces nos queda esta semana Todavía Para hablar Ser felices Y contentas Con la vida misma Ay Que saltan los Los mensajes Esperad A ver A ver Que se me saltan A ver A ver A ver Elena Hola Ahí me quedé Pamela que me saluda Pilar Hola guapetona ¿Qué tal Pilar? Pilar Pueyo Un beso muy fuerte Soy Elena Wow Elena Pues un beso Muy fuerte Como Aitana Porque Elena Nunca me saluda Y hoy Me ha saludado O sea que Oh Mañana me dirás En clase No me hagas eso otra vez Que me pongo lorada Bueno Araceli Guapa Hola mi reina De guardo Fuerte fuerte abrazo Beso Ánimos Abrazos Besos Más ánimos Más De todo De todo Reina Venga Compartida Pues yo no me he compartido Uy chicas Venga vamos a compartirnos Que yo no lo he hecho Tampoco Si es que yo soy así Venga A compartirnos A ver si subimos Hasta 50 ¿Os parece? Venga Pilar Como estás ahora Fenomenal Ahora ya estoy Fenomenal O sea que genial Hola Rosy Que tal estás Guapetona y guapísimas Buenas tardes Rosy Que tal Guapetona Un beso muy fuerte Rosy Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y venga ahí ese ánimo Hola Anita Fernández Buenas tardes Gracias por estar ahí A todas Mis chicas Bueno pues Habiendo saludado a todas Y a todos De los que estéis aquí Eh Uy madre Como le he dado al pico eh Ya necesitaba Ya os digo que necesitaba Bueno pues vamos a ver los cuadros Vamos a terminar el cuadro que Que empezamos el otro día ¿Vale? Hola Lourdes Buenas tardes Que tal estás Guapetona Compartida Bueno si que me voy a compartir Hemos dicho Compartida Hey Muchas gracias Voy a ello eh Eh Compartir 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 Venga pues Vamos a compartir Nos Así Y empezamos Con Madre mía Que calor hace aquí Creo que me ponen A pagar la estufa esta Vale Yo creo que A ver Termino ya De Compartirme Chicas Pues bueno Vale Ya estoy Pues apartamos esto aquí Voy a cambiar el La vista A ver Si se me ve mejor Así Vamos a ver Eso es Ahí El cuadrito No diréis No os quejaréis Eh Ahora os pongo a vosotras Eh Mejor En Instagram Para que os veáis También Para que lo veáis Eh Desde Facebook Tiene una vista Una vista de manos Muy buena Aunque a mí Yo he quitado Mi vista Actual Para que se vea mejor Pero Yo voy a bajar Así Este La verdad Es que en Instagram Va a ser un poco más difícil Pero Vamos a intentarlo ¿Os parece? Voy a subir el trípode Y Vamos a bajar Esto Así El móvil Para que lo veáis Todo lo mejor Que podáis ¿Vale? Así Así se ve el cuadro Bueno Bien Bueno chicas Pues entonces Eh Os voy a enseñar El que hicimos El Vamos El que ya tengo hecho Y sabéis Que este es Una continuación Este es el que El que hay hecho Y este va a ser Una continuación De este ¿Vale? Uy De lo que me acabo De acordar Ahora mismo Ángeles Me acabo de acordar Una cosa De unos cuadros Que me han dado ya Bueno Después Después Hablo de eso Eh Vale ¿Qué es lo que pasa? Que Esto es una continuación Como veis aquí Lo voy a poner un poquito Más para acá Para que veáis Un poco más ¿Ok? Entonces Lo que tenemos que hacer es Como le vamos a montar Separados Nos tenemos que A Hacer Como que Continúa ¿Vale? Esto está así Bien Bien Entonces Aquí Me tengo que Meter un poquito más Porque Si no Esto sería más ancho Que esto Y aquí Estoy viendo Que Esto No concuerda No cuadra Perfectamente Con este otro Con este otro Entonces Seguramente Lo que haré Será Meterme un poquito Aquí Porque aquí Ya no tengo ganas De dar pan de oro Entonces Como esto al final No tiene ningún Ningún misterio Que puede ser más ancho Más estrecho Pues lo que haré Seguramente Será meterme Un poquito aquí Para Que parezca Que continúe ¿Vale? Eso es lo único Que me falla Que me falla Vamos Por así decirlo Y esto Pues que continúa Por ahí Yo creo que está bien ¿No? Es así Vale, pues entonces Yo me voy a poner Dejar aquí El cuadro cerca Porque Cuando lo trabajéis Vais a tener Que seguir Continuar Con las aguas ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar la vuelta Me voy a poner este aquí Me voy a poner este aquí A ver A ver si soy capaz De organizarme ¿Vale? Con los dos en la mesa Que creo que no Pero bueno Voy a intentarlo Coge los dos pinceles Es que encima He dado hoy La vuelta a la mesa Para ¿Qué tal es esto? He dado la vuelta a la mesa Para poder poner el Esta cámara Justo encima Ahí Vale Entonces esto Así Un poquito Es que si alejo Un poquito más La cámara De De Instagram Prácticamente Ni se ve Y aquí pondré Los comentarios Que me hagáis Hola Nuria Buenas tardes Muchísimas gracias Por estar ahí Cariño Un beso muy fuerte ¿Quién más ha entrado? Pilar Ana María González Buenas tardes Reina Hola Ada Hola Nieves Hola Carmen Franco Buenas tardes Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Reinas Y Os animo a que me compartáis Bueno ¿Qué necesitamos? Necesitamos blanco De Artis O Un blanco Este es el uno Puede ser un blanco Puede ser el blanco De Tiza Puede ser incluso Geso A mí Bueno A mí me gusta más Pintar con acrílico El Geso me gusta más Usarle para las bases Pero En 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 un caso de que no tuvierais Pues se podría utilizar Vale Pues entonces Hecho Blanco En un Recipiente Hecho un poco Bastante Porque voy a usar bastante Después Hecho negro Uy se ha movido esto Perdón Que le he dado Hecho un poco de negro Creo que si subo un poquito más El tripo de este Igual Hasta Entonces cojo otro recipiente El otro día estaba ya Este negro Casi vacío Y yo creo que ya Poco hay Si no es nada Como para tirar Aunque realmente se necesita poco Bueno Vamos a dejarle así Oca abajo Y seguramente Hasta algún eso Tendremos Porque lo que menos se utiliza Es el negro Vale Lo voy a dejar así Y que más vamos a necesitar Un poquito de dorado Que lo vamos a echar En un tercer En una tercera paleta Porque hoy Me la he cogido estas Que están cortadas así Son más pequeñas Bueno son iguales Pero no están cortadas así De esa manera Vale Pues vamos a coger entonces Un pincel Voy a subir las Como hice el otro día Y dos Vamos a hacer Vale 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 Bueno Hola Lupe Buenas tardes Hola Encarna Hola hola El tres puntitos De lo que compartí en el enlace Te debo algo Te debo algo Te debo algo Te debo algo Vale Bueno Pues vale Después hablamos Ana Alonso Buenas tardes Hola hola Te contesté No sé qué estás contestando Pero estás contestando a alguien Bueno Entonces Estamos Que he cogido esto así Bueno Pues empezamos por aquí En el medio ¿Os parece? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Darle Bueno Vamos a empezar por aquí ¿Qué realmente tenemos que tener en cuenta A la hora De hacer este cuadro? Bueno Voy a tener cuidado De no salpicar al Al que tengo ahí al lado Pero es que realmente Le necesito Al lado Para ver Las La continuidad Las ondas Como van Para Que Que parezca Una continuación Una continuación ¿Vale? Bueno Voy a utilizar un pincel Para el negro Y voy a utilizar un pincel Para El blanco Y el oro Vamos a coger un poquito Del negro Y Le vamos a Meter Como veis Muy poquito Voy a coger una toallita Tenéis que estar trabajando Con toallitas Bueno Con toallitas O con Trapos húmedos Eso ya a vuestro gusto ¿Por qué? Porque tenéis que estar Descargando el pincel El sistema Que tiene este cuadro Si que se ve ¿No? Se ve bien ¿No? Si Vale El sistema Que tiene este cuadro Es que Vamos a estar Haciendo degradados El negro Nunca puede pasar De un límite O sea El límite Si os dais cuenta Es muy corto Muy pequeño Fijaros en este A ver Es que no tengo yo Una vista buena aquí Y no me entero A ver A ver No me empano muy bien Yo misma Yo misma No veo No veo lo que está Enfocando bien Porque estoy Enfocando los dos cuadros Ahí Voy a enfocar Al que estoy pintando Porque si no No me entero ni yo Ahí Ok Después ya Os enfoco a todo Bueno Entonces Que es lo que Los estaba diciendo Que cuando yo Pinto Con el Y quiero hacer Un degradado Estoy con el pincel Y estoy con el Color oscuro No puedo Pasar A la parte Del blanco Sin limpiarle ¿Por qué? Porque al final Lo que hago Es mezclarlo Y lo que haría Sería Conseguir Todo un color Uniforme O sea un gris En vez de aquí Negro Y ahí blanco Conseguiría un gris En todo Por lo tanto Cada vez Que yo hago Un degradado Tengo que trabajar Con la pintura Sobre el trozo Donde yo quiero Que quede oscuro En este caso Limpio Cojo un poquito De blanco Y lo Degrado Así Es lo único Que tenéis Que tener En cuenta Que cuando Estéis trabajando Con el negro Y el blanco Se convierte En gris Si yo Con este pincel Me extiendo Hacia mi derecha Al final Convierto todo En gris Y no es lo que quiero Quiero que el gris Sea gris Y el negro Sea negro Y el blanco Sea blanco ¿Vale? Entonces Agarro el blanco Y me monto Por encima Un poquito Aquí Degrado un poco Limpio Voy limpiando Para no mezclar Colores Y aquí En este lado Le meto Un poquito Más de negro Ahí Tenemos que conseguir Una degradación Y aquí Justo En la junta Donde se mezcla El negro Con el blanco Trabajamos Con el pincel Pero en ese mismo sitio Justo En ese trozo Ni me voy hacia el negro Ni me voy hacia el blanco Porque si no Hago una mezcla De colores Y convierto Todo En el mismo tono Acto seguido Limpio El pincel Y trabajo En la zona blanca Y ya tengo hecho El degradado Que quiero Voy a arrimar Un poco más De blanco Vale Bueno Vamos a Meternos Con los dorados Vamos a pintar Otra vez De blanco Vamos a echarle Sin acercarnos Al degradado Que ya hemos hecho Le pintamos aquí El blanco Ahora cogemos Un poquito De oro Un poquitín Nada Una gotina Y Le trabajamos Como veis Es muy fácil Porque no tiene que dar De ninguna manera En concreto Ya está Integrado el oro Con el blanco Y Como continuación De la anterior Nos metemos aquí Un poquito Con el oro Le damos un poquito De blanco Me voy a poner En este lado Para que me veáis La grabación Que se ve mejor así Y Le meto aquí Un poquito de oro Y le trabajo Para que quede Un tono un poquito Más tostado El oro Mezclado con el blanco Realmente deja De ser metálico Simplemente se convierte En un marrón Una cosa así ¿Veis? Así Una gotina Lo arrimo Voy limpiando el pincel Y lo integro ¿Por qué? Porque está el oro Porque está el blanco Perdón Húmedo Siempre tiene que haber Capa de blanco Siempre Tiene que haber Capa de blanco Si no Si no No funciona No fluyen Los colores No se extiende No se mezcla ¿Vale? Entonces es muy importante Vale Pues aquí veo Que por ejemplo Debería de trabajar un poquito Ahora que ya he terminado Esta parte La he terminado Pero veo que aquí Pues me apetece Que tenga un poquito Más de negro Que aquí se ha vuelto Muy Muy tenue Pues le matizo Una gotina Limpio Y Me meto una gotina Ahí Dentro del pan de oro También Puedo No sé Al final No tiene que quedar De ninguna manera Yo he decidido Que este dibujo sea así Pero No pasaría nada Si yo aquí le doy más negro ¿Entendéis? ¿No? Por eso Estos cuadros Realmente tienen una Una ejecución muy fácil Porque Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que Lo negro está en un lado Y que no se os convierta Todo en negro Y es El problema está La dificultad está En trabajar el negro Solo en esa zona Ya está No os podéis ir Con el mismo pincel Hacia lo blanco Porque si no Transladáis el color Y lo convertís todo en gris Por lo demás No tiene ninguna complicación Este trabajo Vale Pues esto estaría Ahora me voy Y ya veo Las Las ondas Con respecto al otro Que son Pues la verdad Que son ondas O sea que tampoco Tienen más Pero mire Se podían Se pueden Un poco Voy a coger Otra rayita Matizar una gotina Darles más Intensidad Con el pincel De canto El oro Le meto con el pincel De canto Así En vez de pintar Así En vez de pintar Así Pinto así Y hago ondas Las ondas Las ondas Me las marca El propio dibujo Esas son las ondas Que marca Que tengo que seguir Igual que hace esto El pan de oro Pues yo hago eso Con el pincel Y recordad Que siempre Con el blanco Es con lo que se mezcla Vale Ahora sí que ya lo tengo No lo voy a retocar Pasamos a este lado Al final Me he quedado Solo Me he quedado Con un pincel Para todo He querido He dicho que cogía dos Pero al final Con uno Me he quedado Para todo Vale Este lado Aquí El original Tiene un poquito A ver si me Esperad A ver que me Que miro a ver Los comentarios Que no se preguntaron Buenas tardes Me están subtitulando Vale Los subtítulos Creo que ya Os lo ha dicho Lupe Que se quitan Dando a los tres puntitos Tocando la pantalla Y dando a los tres puntitos Que hay A la derecha Me parece arriba Y allí Os da la opción De quitarles Sabes que los subtítulos Vienen muy bien Para la gente Que es sorda Y como no me ve la boca Pues así Ella lo puede Lo pueden entender O sea que nosotros Simplemente Lo tocamos la pantalla Y les quitamos Si nos molestan Vale Hola Angelines Buenas tardes Que tal estamos Hola Nuria Reina Buenas tardes Hola María Pereira Hola Hola Guapetona Lo he conseguido Disipilar Muchas gracias Vale Bueno Pues para las que Estáis entrando nuevas Ahora Y no habéis entrado Desde el principio Sabéis que estamos haciendo La continuación De los cuadros Que empezamos el lunes pasado Pediros disculpas Porque ya sabéis Que he estado mala Con la vacuna Y no pude dar clases No pude hacer el directo El lunes Pero bueno Ya estoy totalmente recuperada Y aquí andamos Terminando los cuadros Que muchas estabais A la expectativa Diciéndome Que quiero verles Quiero verles terminados Sé que os han gustado Mucho Me consta Y que alguna Ya lo está haciendo También me consta Bueno Cogemos otra parte En vez de darle Todo de blanco Pues lo hacemos Por partes Porque si no Si yo le doy de blanco Ahora cuando llegue Aquí a trabajarlo Pues se me ha secado Entonces no tiene sentido Me va a tocar Volverlo a dar Entonces pues vamos Por partes Bien Yo me fijo ahora En el cuadro anterior O sea en el que ya tengo hecho Voy a girar un poquito La cámara Para que veáis los dos Así ¿No? Ahora Bien Y veis Que por aquí Me continúa Este Este trazo De oro Y por aquí Me va negro Por lo tanto Yo aquí tengo que empezar Con negro Eso es lo que hay que Mirar un poquito Para que vaya Vaya la continuación Eso si queremos continuar Es que si no queremos continuar Pues no lo continuamos Que tampoco pasa nada O sea que Tampoco pasa nada Bueno Pues entonces Yo aquí Que he dado El blanco Voy a coger ahora Un poquito de negro Y limpio el pincel O cojo otro Casi que voy a coger No porque ya le he mojado O sea que nada Nada de limpio el pincel Bueno pues Me meto por aquí Un poquito Con el negro Con el pincel Trabajo con el pincel De canto Como os he dicho Para no extenderme Porque si lo hago Así Pues al final Hago un trazo Muy grande Y yo quiero hacer Una línea Pegadita Al pan de oro Muy sencilla ¿Vale? Entonces he metido El negro Pegado al pan de oro ¿Vale? Bien Pues ahora Volvemos así A nuestro ser Y seguimos Pues ahora Limpio Con la toallita El negro Del que tengo En el pincel O cogeis otro Como queráis Y Cogemos con el blanco Y lo Con el blanco Y un poquito De agua Si veis Que no fluye Bien Y tenéis Pintura suficiente Podéis humedecer Un poquito El pincel Para que Deslice Y consigamos El degradado Que queremos Pero siempre Con el mismo lado Un degradado Se consigue siempre Cuando es pequeño Pintando Con el oscuro Siempre en un lado Y el claro en otro Entonces yo Si estoy pintando Así No puedo Dar la vuelta Así Porque ahora El negro Le tendría aquí Y mancharía El lienzo En el otro lado Entonces es así ¿Ok? Acordaros A ver Insisto en esto Pues yo que sé Por insistir Porque realmente Es una cosa Muy básica Que Que es de lógica O sea que Cuando vosotros Lo estéis pintando Os daréis cuenta Que estoy diciendo Bobadas Que no puede ser De otra manera Que se ve Aquí nos salimos Un poquito Con el negro Para hacerle Una gracia Por ejemplo Amplío Así Y ahora Pues con el blanco Empiezo a trabajarle Un poquito Cojo un poco De blanco Y lo voy Dando encima Y ya lo tenemos Prácticamente Ahora vamos a meter El dorado Así Ahí Vale Limpio un poco El pincel Con agua Para quitarme El negro De encima Y voy a Por el dorado ¿Ok? Cojo el dorado Y también Trabajo Con el pincel De canto Y voy Y hago los trazos Haciendo las ondas Del dibujo De este Con esta forma Un poquito así Como yo quiero Hago así Así varias Y ahora Cojo blanco Y Le trabajo Por encima Antes de que seque Y lo que va a hacer Es mezclarse Para uno Para otro Voy haciendo El mismo movimiento Con el Con el pincel Y ya está No tiene más Ahí Continuó Continuamos ya Como veis Vamos avanzando Ahora sí ya Voy dándole más El blanco En el resto Del lienzo Voy a quitar esto De aquí No va a ser Como no cargue Así Como tiene de base Ya el gesso Pues ya tiene Ya es blanco Entonces Vale Pues aquí ya me paro Que ya tengo otro trozo Y empiezo a trabajar Otra vez Cojo el oro Y decanto Voy haciendo otra vez Voy trazando unas líneas Así que se ve ¿No? Si tenéis una Ahora cuando termine esto Os leo Por si tenéis dudas Y con el pincel Y con el pincel Voy haciendo las curvas Que tampoco es que este Sea muy complicado Vamos que hago las curvas Y Trabajándolo A vuestro gusto Repito Que esto es A vuestro gusto Que yo lo trabaje así Pero Se puede hacer otra cosa No tiene por qué ser igual Aquí por ejemplo Le voy a dar un poquito De De negro En este lado Pues me meto Un poco de negro aquí Así Fijaros Ya lo tengo Fijaros que sencillo Le he metido ahí Un poco de negro Y ya está Punto Limpio ahora el negro Con la toallita Y cojo un poco de blanco Y lo difumino Si quiero Y si no Como está en poco Tampoco pasa nada Queda así como que está Bueno ¿Qué os parece el cuadro? El nombre del cuadro Que me decíais No le has puesto nombre No le has puesto nombre Que es raro Que tú le pones nombre a todo Y digo Pues es verdad Me lo dijeron el otro día Me lo dijo ángeles Cuando terminaron El 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 directo Y bueno Pues le llamé Le llamé furia A los cuadros Porque realmente Les veía Y me recordaban Pues eso A algo salvaje Algo Con mucha intensidad Y con mucha fuerza Y por eso Dije pues ya está Furia Ya sabéis que yo soy De ideas rápidas Que No me pienso mucho En las cosas No soy una persona Que le dé muchas vueltas A las cosas O me gustan O no me gustan Yo soy así Soy sencilla O me gusta O no me gusta Lo veo rápido Y Y eso me pasa Con estas cosas Que Que bueno Que de repente Me salió Y digo pues furia Ya está Y parece que sí que ha gustado Vale Pues estoy ya En el último tramo Y es que estoy terminando ya O sea Así como lo veis Ya está Aquí con el negro Me voy a meter un poquito Porque esto tiene que ser Más pequeño No sé si es verdad Aquí sí Ahí lo que no me ve Son Instagram Voy a darlo en la vuelta Chicas Porque es que desde Instagram No me ve la cámara Vale Voy a trabajarlo desde aquí Ahí Ok Pues voy a hacer Aquí Esperad a ver que Esperad un momentito Que me centre A ver cómo va Este va aquí en el ancho Vale Este va en el ancho Entonces Aquí tiene que ir Bastante negro Porque pues no Pues chicas Los voy a tener que dar la vuelta Porque es que si no No me va Aunque sea Lo desplazo un poco para acá Si no es muy complicado Ahí Es muy complicado continuarlo Por el negro Es que justo ese lado Lleva mucho negro Al que también No lo ven ellas Vale ¿Os dais cuenta no? El negro que lleva Pues es que hay que Continuarlo Ahí Sería Ok Sí se ve ¿No? Sí Vale Pues entonces Me meto con el negro Bastante Fijaros el poco negro Que eché Y no voy a necesitar Abrir más Tenía ahí un bote nuevo Pero no me hace falta Aquí lo que hago es Perderme Perderlo Ahí Entonces Aquí Hasta aquí Es todo negro oscuro Si queréis Podéis hacer una forma Aquí en el pan de oro Os podéis meter un poquito En el pan de oro Haciendo así forma Bueno Un poco a vuestro gusto Ahora voy a limpiar El negro Que tengo en el pincel Y voy a trabajar Con el blanco Voy a meter aquí Si os dais cuenta No sé si lo apreciáis Pero Aquí he hecho una raya En el otro cuadro He hecho una raya dorada Esta Está marcada Realmente está marcada Vale Pues la tengo que continuar Y yo creo que queda muy bonita La hice porque quise Claro Evidente Pero le queda muy bonita Entonces Ahora cuando termine de degradar esto Que simplemente paso El pincel un poco por encima Sin venirme para acá Con el negro Mirad Ahora mismo tengo el pincel de blanco ¿No? Pues ahora Voy a coger por un lateral Un poquito de negro Solo Por un lado Solo Por un lado ¿Vale? ¿Lo veis, no? Vale Pues por ese lado Este Le voy a trabajar El degradado Así Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Sin saltar Al otro cuadro Que le he saltado Ya en varias ocasiones Sigo Para arriba Para abajo ¿Veis? ¿Os dais cuenta el degradado? No sé si se aprecia En la cámara Mirad Se aprecia ¿Verdad? Bueno pues Ahora limpiamos Otra vez el pincel Para no meternos Con el negro Sobre lo blanco Y Voy a trabajar La parte blanca Ya está hecho O sea es que no tiene más Voy a trabajar Voy a trabajar La parte blanca Y ahora Cojo El dorado Toda Lo pico así En plano Plin, 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 plin Así El dorado Y con el pincel Totalmente recto Voy a hacer la forma Que quiero que continúe La rayita Que os he dicho Que es Dorada Entonces si esto está así Pues me va a continuar Por aquí Ahí Mirad Y le voy a hacer Voy a coger más En plano eh Pico Y voy a hacerla por aquí Vale ¿Veis la raya que he hecho? Pues ahora La voy a Trabajar ¿Cómo la voy a trabajar? Con blanco Limpio El dorado Y ahora Voy a meterme Con el blanco Que está húmedo En plano Me meto un poquito Ya está Ahí por un lado Como que lo arrastro Y por el otro Lo tengo Es que no tiene nada Fijaros Ya está En unos lados Un poco más 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 ancho En otro Un poquito más Estrecho Lo tengo Y ahora Ya es matizarlo un poquito Si queréis meter un poquito De negro Pues es trabajar un poco Ya sabéis que las cosas Cuanto más se trabajen Pues Pues más perfectas Bueno O no Hay veces que no Pero bueno No tiene más No tiene nada 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 más Meterle aquí Un pelín de fuerza Con el dorado Así Que se mezcle Con el Con el blanco Y ya lo tengo Ahora lo enseño Como está húmedo ¿Veis? Le meto un pelín de De fuerza Por algún sitio ¿Qué me he pasado? Con el blanco Limpio Y el blanco encima Y lo que hago Es integrarlo Siempre Intentando Hacer ondas Para que parezcan Olas Para que parezca arena Que parezca Que el mar Se arrastra La arena Ya sabéis que yo Siempre lo llevo Al mar Todo Me encanta Bueno Pues Le estoy dando Un poquito De blanco Por encima Por algún sitio Que yo considero Quizá un poco Hasta pincel seco Para matizar Pero es que No tiene más Yo ahora mismo Ya estoy Como que rizando El rizo Ya lo tendría acabado Por no tirar La pintura La estoy usando A ver Voy a mirarlo Así de lejos Un poquito Y voy a ver Si en algún sitio Matizo algo Pero vamos Puedo meter A lo mejor Un pelín De negro Aquí Una gotina Ahí Ah ya había dicho Que le iba a meter Aquí un poquito De negro Eso es Ahí sí Ahora que me estoy Dando cuenta Para hacerle Un poquito Más estrecho Por no retocar Ese Ahí Ya está Fijaros Que es que Como esto No tiene que ser No es una cosa Definida Pues al final Lo podemos Trabajar Como nosotros queramos Aquí por ejemplo Le voy a meter Un poquito más De oscuridad O sea En vez de Tan gris Le voy a dar Un poquito más De negro Una vez terminado Ya Donde se ve Pues en los bordes Así Le podéis Rematar Un pelín Porque quede Más profundo En las curvas Así Por dentro Se le da Un poquito De negro Y nada Pues Me da pena Terminarle Pero decidme Que pare Porque ya está Eso me dice Alguna lunda Cuando le esté Gustando un trabajo Me lo dice Dime que pare Dime que pare Que no termino Cuando no tiene Son cosas pues estas Que realmente Puedes estar con ellas El tiempo que quieras Es que puedes seguir Podría seguir No Si lo Dejo bien Si no Pues está bien O sea que Ya está Yo creo que Ya Ahora sí que Lo voy a dejar ¿Vale? Lo voy a dar por terminar Bien Pintaríamos Bordes Cantos Todos de negro Sería lo suyo ¿Eh? Que no sé Si los tengo pintados Esto necesita Una mano de cera No No les tengo pintados ¿Eh? Bien Bueno Pues si no les habéis Si no les habéis Pintar Es No sé ni que hora Es Las siete ¡Uh! Qué bien Por Dios Las siete No me lo puedo creer Y eso que le he estado Dando al palique De narices Vale Voy a quitar este de aquí Ya Que ya le tengo Terminado Este Fuera Ahí Ok Pues ahora Ponemos este ya bien Aquí en el centro Y voy a pintar bordes Voy a leeros Mientras los comentarios Y si lo habéis pintado antes Que es lo suyo Pues genial Así damos tiempo A secar esto Para ¿Para qué? Ah, para darle la cera Pues voy a seguir Terminando este Bote Porque Todavía tiene pintura Y para esto Yo creo que me sobra Vale Cuando Tenéis que pintar los bordes Y no lo habéis pintado antes Como yo Pues lo que Se Lo que vamos a hacer Como se pintan Para no estropear el trabajo Pues de una manera Muy fácil Y es A ver Que yo tengo aquí Esto Voy a poner esto Para que no se me manche Mi super mantel Que me han regalado Os cuento Siempre se hace De delante Para atrás Es decir De atrás Para adelante Mira El dibujo El El trabajo Está mirando De espaldas a mí Por así decirlo Y yo lo pinto Por detrás Así Si lo pintase Al revés Mancharía Con muchísima facilidad El dibujo El trabajo Entonces así Con un pincel plano Lo que hacemos es Darle Y de hecho Y de todas formas Tenemos una toallita limpia Al lado Y si por un casual Manchamos un poquito En el momento Lo limpiamos Y no pasa nada Que creo que no es el caso Pero si lo fuera Hacemos así No Y ya está A ver Que os leo Que os he tenido ahí Sin leer nada Hola Teresa Buenas tardes Hola Esther Buenas tardes Reina A ver Quien hay por aquí Buenas tardes Buenas tardes Que bonito Muchas gracias Que le das cola blanca No Es pintura Bueno me imagino Que ese comentario Será ya antiguo Y ya Lo habrás visto Es pintura blanca Lo único que lleva Es pintura blanca Lleva gesso de fondo Para como base O blanco de tiza Bueno ahora digo Todos los materiales Vale os voy a leer Y ahora os recuerdo Todos los materiales Gracias Dolores Muchas gracias Que explicación tan buena Gracias Reina Hola Marisol Zaito Hola hola A mi no me sale Copiar enlace A mi no me sale Copiar enlace Uy pues no sé Lo que estáis haciendo Pero bueno Ya me lo diréis Solo de copiar enlace No tengo ni idea Gracias Paqui Hola Inés Buenas tardes Que tal guapetona Ay mi Carmen Checa No te puedo ver Pero te oigo Bueno pues que bien Tesoro Me ha costado Me ha costado la misma vida Para entrar hoy en Facebook No me dejaba Anda Pues no sé Desliza para arriba Que hay más Si No Ya les había leído Yo creo Lupe Pero podía haber sido Ya 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 les había leído O bueno Igual no estás hablando conmigo Porque es que Como estoy empanada Hoy estoy feliz Como una lombriz O como una perdiz O como una codorniz O como una Como yo Feliz como yo Misma Bueno pues os cuento entonces Un poco los materiales Que lleva Y todo un poco Lo del El Lo que necesitáis Vale Ya sabéis que los cuadros Les he puesto en kit O sea que Quien quiera hacerles Sin problema Ya sabéis que tenéis ahí El whatsapp El whatsapp Aquí creo 606 32 13 46 Eh A mi Todavía no están cargados en web Pero me imagino que ya estarán Que en breve En breve estarán Para las que lo queráis coger En A través de la web Eh Que más Materiales Que necesitáis Necesitáis El Estuco O textura lisa O Estuco Pasta de relieve Me da lo mismo La marca que vosotros tengáis Nosotros ya sabéis que Yo la que uso es la de Daica La de Artis Pero Nos vale otra Si tuvierais Después necesitáis El El pan de oro Y el mistión Necesitáis El gesso O la pintura O una pintura De tiza Blanca Para la base Yo os recomiendo Gesso Pero vamos Que también valdría Una pintura blanca Pero de tiza Y después Necesitáis Eh De colores Lleva Yo he usado El oro venecia He usado El blanco Que nos valdría El de tiza También Y usado El negro Esos son los materiales Que lleva De todas formas En la publicación Que os hice el otro día Con los precios Vienen Vienen los materiales Ya sabéis que Lo desplazó Que abrís la publicación Y ahí mismo Vienen ya Los materiales Que se emplean Y los que necesitáis Voy a coger Otra toallita Que es que el negro Es muy escandaloso O sea que Eh Quien me esté viendo Y quiera Y quiera Pertenecer A la lista De difusión Que es donde Pongo yo los Eh Todos los trabajos Y Y toda la información Pues que Me ponga un WhatsApp Por favor Para pertenecer A la lista De difusión Para que la meta Ya sabéis Que la lista De difusión No es Eh No es un grupo Es simplemente Que Recibís mensajes Míos Ok Entonces ahora En cuando termine De poner esto De pintar esto En Instagram También os pongo El El WhatsApp Y quien quiera Echar un vistazo A mi página web Ya sabéis Eh Tres W Dinomanualidades Punto com Ahí tenéis Venta online Podéis comprar A través de la página Eh Casi todo El catálogo De Daika Está Descargado En mi página O sea que podéis ver Podéis consultar Y si tenéis alguna duda Por supuesto Allí también tenéis Mi Mi Enlace al WhatsApp O sea que desde allí Desde la página web Podéis Eh También hablar Con Conmigo Ok Tres W Dinomanualidad Dinomanualidades De decir no Dinomanualidades Punto com Vale Pues entonces Lo tengo ya Los bordes pintados Creo que esto Está seco Voy a meter El pincel En agua Quitar esto De aquí Ya Bueno El dorado Creo que lo voy a Poder recuperar Porque Creo que me he pasado Echando Y es una pena Que tanta pintura Se vaya Al garete ¿No? Entonces Recupero Abro bote Recupero Y Meto Bueno Eh ¿Qué más? Ya sabéis Bueno Os lo cuento ahora Voy a darle un secado Rápido Muy superficial Y Tepa Que se nos tal Ahí Y damos cera Y ya lo monto Así lo veis Como se monta ¿Vale? Y os enseño Que bueno Ya sabéis Que tengo pintado Ya el marco Ah Pues si no he pintado Este lado Se da Buga Me falta un lado De pintar Que no había visto Ya decía yo Que me había dado Mucha prisa Me ha apagado El secador Jujujuy 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 así se fue el trozo que acabo de pintar bueno pues yo creo que ya está apago voy a por la cera rauda y veloz no me voy a pasar de la hora lo voy a dejar montadito y todo para que veáis cera por aquí cera por allá brocha super guay por cierto, sigo teniendo la super oferta de dos brochas creo que en la tienda me las están comprando os tengo que pasar super oferta de pinceles también lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que me lo estáis pidiendo pero sabéis lo que pasa lo que os he dicho que es que entre las clases esta semana pasada entre las clases la vacuna y la y el cierre contable es que me ha sido totalmente imposible hacer otra cosa y demasiado las ofertas que he puesto que no me lo creía ni yo bueno entonces que esta semana mañana tengo clase todo el día pero el miércoles a partir del miércoles hoy toda vuestra y mañana aún así también también os os haré algo intentaré hacer algo en la tienda desde la tienda de cosas que me que necesitáis y todo eso eh os iré poniendo bueno cera os lo veis ¿no? por la parte de atrás no hace falta pintarlo si no queréis si queréis pintarlo lo pintáis eso es vuestra decisión ¿por qué? porque si que se ve ¿vale? o sea si le dais la vuelta si que se va a ver la madera bueno pues lo tenemos eh la cera siempre se da en el sentido a ver lo podéis dar como os dé la gana como os venga mejor pero después para terminar epa pues uy que es que estoy viendo en Instagram así perdón cuando cuando terminéis hacéis la forma de si lo hacéis con la brocha hacéis un poquito la forma de las propias ondas ¿vale? uff que chulo ha quedado ¿a que sí? que fácil rápido fijaros media hora ni eso vale terminamos ya sabéis como siempre os he dicho limpiamos un poquito de cera porque si no se queda dura la brocha después entonces así simplemente con la toallita aunque no se lave pero quitamos el exceso y así cerramos con una cintita de carrocero y ya está vale pues ahora ¿cómo se monta? bueno esperad después de esto lo que se debería de hacer es pasar un trapito para quitar el exceso siempre que se de cera siempre que se de cera se pasa un trapo ¿vale? un trapo un pan un poco de papel de cocina me da lo mismo ya está no para pulirlo ni nada de eso simplemente para quitar el exceso y que quede uniforme vale quitamos 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 trastos del medio esto fuera esto fuera y eso fuera vale vamos a montarlos ¿parece? a ver precioso gracias 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 hola mami ¿qué tal? ¿cómo la hace? sí ay dupe del bal buenas tardes sí, sí por las ofertas ya te digo que es que no me ha dado la vida yo lo compartí gracias 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 chicas bueno cuadro ¿dónde tengo el marco? ¿qué he hecho con el lápiz? bueno ya os dije que el marco le había pintado yo sin más porque no tiene ningún sentido ningún misterio el pintar esto de negro y ahora os explico esto de negro y ponerle pan de oro aquí es algo que hemos hecho en más ocasiones y que en el mismo cuadro lo hemos hecho ¿no? o sea esto va simplemente con dos manos de negro lijadito por favor lijadas a las esquinas a mí me gusta cuando se da un color tan oscuro me gusta lijar siempre la primera mano y después la segunda si se ha lijado bien no hace falta lijarla ¿vale? y si no con las lijadas finísimas que os digo siempre yo bueno claro es que estas estas amarillas que tengo que son 50 céntimos lo que vale y que bueno que normalmente me pedís en los en los pedidos siempre os meto os meto alguna ¿vale? bueno pues ¿qué es lo que se pinta? mira este es el el marco donde vamos a montar nuestro tablero decorado entonces el marco viene preparado es una L y hemos pintado el justo 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 hemos dado misión al borde ¿veis? es la L hemos dado misión al borde y después hemos puesto pan de oro el pan de oro como es un trocito muy pequeñito se coge las tijeras el librillo se coge las tijeras y se cortan trocitos pequeños ¿vale? y así no se desperdicia eh yo personalmente como soy una rapidilla y voy a toagas pues lo que hago es coger y poner el primer trozo aquí y romper poner romper poner romper poner romper tienes cuidado y en vez de hacerlo si lo rompes para arriba te lo llevas pero si rompes para abajo lo queda justo justo este trozo y lo que me queda pues lo voy dejando para otra cosa y así lo hago más rápido yo no pongo ni cintas de carrocero ni leches pero bueno esto ya cada una ¿vale? bien este lo he pintado este no no hace falta pintarlo por aquí sí lo he pintado porque si no se venía ¿vale? entonces pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? con una cola blanca lo vamos a pegar no tiene más no tiene más va pegado echaremos cola aquí y aquí y se acabó ya tenemos el trabajo montado lo hemos preparado así para que cualquiera pueda empezar y terminar sus cuadros ¿vale? que no necesite la ayuda de nadie ni para montarlo ¿vale? ese es el fin ¿por qué? pues porque las que estáis aquí en Valladolid pues no hay ningún problema porque nosotros lo montamos pero pero las que estáis fuera pues no es no es viable bien pues yo yo personalmente pues ya sabéis que Cristóbal tiene en marca y y tiene una cola mechiflan gracias a es un estilo totalmente distinto ¿eh? a lo que hemos estado haciendo hasta ahora pero bueno por eso lo he hecho porque quería algo distinto a a lo a lo a lo que hemos hecho hasta ahora vamos bueno pues ¿os vale daicol? pues yo sinceramente creo que no porque el daicol es una cola blanca pero es una cola blanca para papel no es expresamente para papel para lienzo no es expresamente para madera yo esta es una cola blanca de carpintero vinílica se llaman ¿vale? ¿qué es la diferencia? pues que son más fuertes ¿vale? la cola block pues yo creo que no yo no lo pegaría con cola block de hecho ¿veis? se echa ahí se echa ahí y ahora eso sí hay que dejarlo que seque no nos queda otra ¿eh? y centramos como es cola se puede mover ¿me explico verdad? yo lo apoyo más o menos a ojo es muy facilito porque porque se ve lo que hay aquí y lo que hay aquí como se puede mover porque es la cola pues lo centramos si nos ha quedado torcido o algo pero si no nos fiamos de nosotras mismas pues cogemos una regla o un metro no hay problema ¿vale? yo tengo ojo tengo muy buen ojo de buen cubero y esto va por Cristina y por Ada yo tengo muy buen ojo de muy buen cubero que lo sepáis se rían de mí cabritas en clase pero para que os hagáis una idea pues mirad quedan dos centímetros y medio a cada lado no llegan dos con cuatro una cosa así no llegan a dos centímetros y medio ¿vale? un poco más ya sabéis que como esto es una cosa manual ahí ¿vale? pues ya lo tenemos entonces ahora esto lo que necesitamos es ponerle peso entonces ahora os los voy a poner aquí los dos juntos para que les veáis y ya le aparto y le pongo peso para que se que para mañana poderme llevar a clase que también les van a hacer bueno pues os enseño el los dos os voy a cambiar la lista a aquí a a Facebook os voy a cambiar a C y vamos a subir un poquito Instagram y os voy a enseñar a ver bueno aunque se veía mejor es que claro ahora no sé yo si voy a poder enseñar porque yo soy muy lista mira bueno desde aquí sí esta es la continuación si les ponemos juntos bueno aunque se vayan de su sitio ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? como es cola se puede volver a a poner pero bueno os les enseño así para que veáis la continuación ¿veis? que se aprecia perfectamente ¡ay! que se me va lo veis ¿verdad? se aprecian perfectamente la continuidad las aguas bueno pues yo creo que es un trabajo muy bonito se ponen separados se cuelgan separados quedan más bonitos separados como a 5 centímetros una cosa así y y distinto ¿verdad? pues yo ahora yo este me le pongo aquí con peso chiquis para que se me vaya secando para mañana y me pongo ahí con vosotras un ratito hablaros a ver ¿qué encuentro yo aquí poco en peso? pues la caja esta de las pinturas aquí aquí un porfapís por fin que coja la caja de las pinturas y las ponga aquí encima a ver que me aseguro que esté recto claro que no se me haya movido ahí 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 y vale para allá ahí venga pues para acá ahora a ver es que después os tenéis que asegurar bien que no se desnueva porque si no ya está que calor por Dios este le pongo para atrás y ahora os leo me siento ya me acerco tengo coloretes pero coloretes naturales estos son naturales que lo sepáis del calor que tengo voy a rimaros ya pues es verdad que tengo coloretes de verdad voy a rimar Instagram también ya me contaréis desde Instagram porfi ponedme comentarios decidme si os han gustado los trabajos el trabajo que hemos hecho hoy y si le veis viable el hacerlo vosotras os voy a pasar aquí mi mi Whatsapp por si queréis que que os incluya en la lista de difusión ahí lo tenéis o hacerme algún algún comentario o visitar la página web ya sabéis www.dinomanualidades.com o ahí tenéis todos los datos y ahora os leo aquí que colores que coloretes tengo que bueno ay me chiflan me dice Araceli muy bonitos me dice espe ay Pamela gracias me podría hacer me podría hacer en lienzos se podría hacer en lienzos pues te cuento en lienzos no tienes el el marco vale y si se puede trabajar en lienzos pues por supuesto en esta vida se puede trabajar de todo es como cuando me preguntan puedo pegar el papel de arroz con cola blanca por supuesto es una cola blanca porque no vas a poder se puede pegar por supuestísimo quedará igual que lo que ves aquí no no queda lo mismo ¿por qué? pues porque a pesar de que es cola el resultado final no es el mismo no tiene el mate que tiene el el decupas y hay unas diferencias pues aquí pasa lo mismo los lienzos cuando se trabajan con acrílicos con tanta humedad lo que pasa es que se se comban vale entonces pues al darle el estuco lo que haces es como se dice darles de sí pero se puede hacer pues claro un lienzo por supuesto ¿queda lo mismo? bueno pues el efecto no es el mismo porque el marco pues no le tiene pero pero se podría claro que sí ¿por qué no? gracias Lupe muy bonitos preciosos gracias reinas me súper encantan gracias Faki ya estabas tú ahí ahí la verdad es que ya habéis visto que son súper fáciles que no tienen nada del otro mundo y sobre todo pues eso porque como no estamos pintando una figura pues al final da lo mismo que quede un poco para acá un poco para allá que es lo que os he querido transmitir que no tiene nada lo único que tenéis que tener en cuenta es hacer un poquito de curvas para que no vaya todo recto y ya está María Ángeles muy bonico muchas gracias ahí María Ángeles lo pelo de muy bonico ahí esa zaraga esa maña Inés gracias reina muchas gracias por decírmelo te han quedado preciosos muchas gracias reinas de verdad os lo agradezco hasta el jueves Nuria muchas gracias por por bueno pues por estar ahí y y compartirlo bueno pues si yo quería que este era el ah si que susto yo digo si yo quería que era el papel de los chistes por dios que susto bueno chicas pues a ver como os decía ya me he liberado de las responsabilidades tan gordas que tenía y y ya empezamos temporada nueva ya voy a poderle dedicar porque tengo también pendiente de hacer unas cosillas que estoy investigando que además las están haciendo ya en clase pero va a ser sorpresa aquí hasta que no las terminen os las voy a enseñar pero en clase ya estamos ahí haciendo en clase presencial estamos haciendo algunos pinitos con con unas cositas nuevas que más os cuento oferta pinceles por supuesto sabéis que daika ha sacado unas ofertas muy con los kits dos kits todos enteros uno entero y otro a la mitad o algo así con una cajita de de una cajita de madera y un lienzo prediseñado para guardarles yo os dije en su día lo que pasa es que como me ha pasado esto entre que no he podido que no he podido pues no pues no pues me preguntabais y no sé y no y no y no os daba soluciones os dije en su día que que lo de la caja quizás a mi no soy persona que precisamente las alumnas que que llevan que llevan cajas que llevan sus pinceles en cajas al a clase les digo que en caja es muy difícil una caja en un estuche que a mi personalmente no me gusta porque sobre todo los finos pues se machacan todavía o sea sobre todo los redondos todavía los planos pues bueno aguantan más pero los redondos y los finitos pues como van para uno para otro se machacan y a mi personalmente pues no soy partidaria de las cajas entonces os dije en su día que os iba a hacer un el kit de los pinceles y a poneros el estuchito ya sabéis de de Dino manualidades con el kit vale entonces pues ya por fin voy a poderme dedicar a eso y os voy a pasar la la oferta de todas formas esto no tiene nada que ver con las otras ofertas de esta semana vale o sea esto también va a ser la semana que viene no hay problemas no tiene nada que ver con las ofertas que terminan esta semana vale los pinceles los vamos a dejar también para la semana siguiente porque ya entiendo que he sido yo la que la que no la que no lo he resuelto y eso os cuento ay ángeles ya me he metido en degradados madre madre ole ahí estás ángeles pues claro que sí hay que siempre dar un pasito más y lo de los degradados os va a encantar es que es súper fácil y súper original de verdad y es básico para todo una vez que practicas practicad en cualquier cosa aunque sea en esto en donde echamos las en lo de la leche en donde echamos la pintura practica y cógete dos colores los que sean los más viejos que tengas y un pincel y practica el pincel por un lado o por otro y raca 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 y siempre dar el hacer el degradado en la misma zona y muy importante ir limpiando el pincel ir limpiando el pincel para que no se nos vaya la pintura oscura sobre la clara o la clara sobre la oscura muy importante lo de limpiar el pincel que yo lo veo en las chicas mías de clase que no se dan cuenta y claro se les va el color y cuando quieren lo tienen todo el mismo color no trapo y limpiando el pincel yo no digo no y lo digo todo ay esa murciana bueno pues jo chicas muchísimas gracias de verdad os he echado muchísimo de menos estos días y me ha sabido fatal lo de no poder dar el jueves clase pero bueno ya creo que he resurgido el ave fénix que ha resurgido nos vemos el viernes el jueves el miércoles el jueves el viernes ya no sé en qué día vivo nos vemos el jueves y y qué es lo que vamos a empezar pues bueno pues tengo mirad hay una chica de clase que está por cierto viéndome que ha hecho un jarrón ha decorado un jarroncito y le ha y le ha pintado aparte de la decoración le ha adornado con flores de foamirán y le ha quedado ya la que está la que lo ha hecho la que lo ha hecho se está sonriendo porque sé que está ahí le ha quedado espectacular pero espectacular y sabéis lo que pasa que no me di cuenta se me fue y no le hice la foto y es que la foto la primera que me pasó fue horrible pero la segunda la verdad que está bastante mejor pero no dice ni la mitad y quedó tan bonito tan bonito que yo creo que a no ser que me dé la neura y piense en otra cosa si de repente que me surja el jueves vamos a empezar un jarroncito de madera o sea entero con las flores y todo le vamos a hacer muy rápido porque en un par de días vamos a tener hecho un día hacemos las flores y en otro día decoramos el jarrón es un trabajo rápido y ya veréis como como os va a encantar bueno pues ese es un proyecto que tengo para el jueves pero no lo sé porque ya sabéis que estoy muy loca y de aquí al jueves igual digo pues es que pues mira voy a empezar esto otro o sea que ya veremos bueno que sepáis también tengo que hacer esto que me han encargado tengo que decorar esta hucha que me han encargado y a ver si le saco también un rato esto no lo vamos a hacer en un directo porque es muy fácil pero bueno lo enseñaré simplemente ya sabéis que es un deco y me la ha encargado una chica para sus monedas de dos euros para bueno está al reverso pero bueno es así tiene por aquí la hucha para meter las monedas de dos euros y ahorrar para un viaje me dice algo que sea de viajes dice porque no es para la digo para que la quieres dice pues porque voy a ahorrar para irme de viaje este verano para mis vacaciones digo pues entonces digo hay una que pone para un super viaje digo pues ya está 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 sí o sí y se la tengo que pintar pero bueno que ya os digo que os la enseñaré pintada que está en un directo pues no tiene mucho que hacer bueno chicas que muchísimas gracias hoy no os podéis ir sin el chiste no digo yo digo yo que me tenéis que reclamar el chiste esos 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 corazones super 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 cookies hola García Morales buenas tardes hola hola muchas gracias por esos corazones que serás tú las que me lo estás mandando creo porque es la que me has saludado muchísimas gracias y a ver que chiste os cuento esto es muy básico es un chiste muy básico pero de estos que hacen gracia a ver escuchad eh porque es que después si no le tengo que repetir porque es muy corto eh vamos a echar ya el chiste es que le tengo que entrar en en tema en poner así ambiente y todo eso a ver a ver que le dice una chilla rica a una pobre pobrecilla es bueno lo pilláis lo pilláis pobrecilla es bueno es bueno es pe en el fondo sabía que eras tú pero no te había visto entonces no lo podía decir pero en el fondo sabía lo estaba a punto de decir no te había visto y como la última que me ha saludado eh ha sido García Morales pues he dicho pues era ella pero sabía en el fondo yo sabía que eras tú despe pobrecilla pobrecilla coño como la andaluza pobrecilla no os dais cuenta ver a una andaluza que hubiera dicho pobrecilla mírala que viejilla pobrecilla la cilla pues pobrecilla una castellana que somos más secas pues diríamos pobrecilla eh una del norte pues diría pues lo mismo pobrecilla pero una del sur pues pobrecilla pobrecilla mira la cilla pobrecilla pobrecilla ¿habéis visto que le dice una cilla rica habéis visto una silla rica a una silla pobre de la de antes pues pobrecilla bueno lo dejo ya que yo soy muy pesada vale lo dejo ya quien ha mandado una cara enfada bueno se le irá el dedo habrá sido el dedillo que se ha ido digo yo no habrá sido por el chiste Muchísimas gracias guapetonas Que os quiero, vamos Muchas gracias, nos vemos A las de los martes que están por ahí Mañana Y a las online, mis chicas Nos vemos el jueves, muchísimas gracias Por estar ahí acompañándome, espero que os hayan gustado Los cuadros, si les queréis Ya sabéis que Me les tenéis que pedir por whatsapp Y hablamos, vale Os mando la publicación Hasta luego Feliz fin de semana Uy, feliz semana Perdón, que hoy es lunes Ay, que bueno Que bueno